Las verdades no son absolutas y al mentir hay verdad A las fiestas las inventó un sabio, al hacer un reloj que no sabía qué hacer Tu cuerpo es el lugar perfecto Para que yo sepa lo que quiero hacer Lo que no hay nadie en la noche en el mar Las verdades no son absolutas y al mentir hay verdad Hoy dormí y serví del sol y esa es una verdad Hoy no entiendo como pasó todo, pero me acaba igual A las fiestas las inventó un sabio, al hacer un reloj que no sabía qué hacer Tu cuerpo es el lugar perfecto, para que yo sepa lo que quiero hacer Noches de magia, como noches de sol La verdad es total y real, como la realidad Aquel tesoro con dueño, hoy es mi bendición Hoy es mi bendición, hoy es mi bendición, hoy es mi bendición Hoy es mi bendición, hoy es mi bendición, hoy es mi bendición, hoy es mi bendición, con dueñoal La cerveza, tus ojos, tu rezo, la locura, tu piel Para que se reciben sensaciones, oigo miedo y calor, corazones Y hacer juicio por reconocción, si vos sos el paraíso Yo no creo en mi lado, pero que voy a hacer Gracias